¿Saben cuál es la asignatura que ha logrado duplicar sus alumnos en bachillerato el curso pasado? Pues la respuesta es religión y es que resulta que en la escuela pública han pasado de un año para otro de 67.700 estudiantes a más de 130.000. En porcentaje del 23 al 39%. Si miramos el de alumnos en general en esos centros públicos vemos que también aumenta un poco más de un punto. Aunque también es cierto que baja levemente en los privados y concertados. El caso es que con la 11 en bachillerato la asignatura de religión cuenta como cualquier otra optativa como tecnología o francés por ejemplo. El dato rompe una tendencia iniciada hace 20 años de pérdida constante de alumnos de religión en la enseñanza pública. Desde hoy las máquinas están en huelga. No es que ese escenario apocalíptico de la rebelión que tantas veces hemos visto en la ciencia ficción vaya a hacerse realidad. Hablamos de las máquinas de tabaco que estarán desconectadas toda la semana. 50.000 de las 150.000 expendedoras que hay en España permanecerán apagadas y en el resto solo se ofrecerán, dicen, servicios mínimos. Es el primer parón de este tipo que se produce en toda la historia del sector. Protestan por las multas que desde enero le ha impuesto el comisionado del mercado de tabacos. Y en el mundo de las filtraciones en el que nos movemos tanto últimamente encontramos la última del conocido como Football Leagues. Revela las cláusulas secretas del contrato de Neymar, el jugador del Barça, y resulta que entre ellas nos encontramos con una curiosa. El club le pide al brasileño los máximos esfuerzos para integrarse en la sociedad catalana, comprometiéndose, dicen, especialmente en el aprendizaje de la lengua. Para ello, el Barça se comprometía también a poner los medios necesarios para su enseñanza. Es una de las imágenes más comentadas del desayuno informativo que la alcaldesa de Barcelona, Ada Calau, ofrecía en Madrid. El gesto paternalista de Pablo Iglesias limpiando con un pañuelo la nariz de Íñigo Errejón mientras le sujeta la cabeza. La más que llamativa instantánea la realizaba el portavoz del Partido Popular en la ciudad condal. Alberto Fernández Díaz ironizaba en su cuenta de Twitter sobre el alcance de la foto, estando como están, decía, las relaciones entre Iglesias y Errejón. Es el peor estreno de una película de Almodóvar en los últimos 20 años y, además, por primera vez no es la cinta española que más recauda. Julieta ha sumado apenas 600.000 euros en su primer fin de semana en la gran pantalla. Una cinta que, lo cierto, parece gafada. Primero en el nombre iba a llamarse Silencio, pero a última hora tuvieron que cambiárselo para evitar equívocos con la próxima película de Scorsese. Después, Almodóvar, recuerden, tuvo que suspender esa promoción tras verse involucrado en los papeles de Panamá. Para colmo, este fin de semana salía a la luz ese supuesto enfrentamiento entre sus dos actrices principales, entre Emma Suárez y Adriana Ugarte. Fue en una emisora de radio y los testigos cuentan que la primera llegó a decirle a la segunda que estaba harta de ella. Y es que parece que todo a Julieta le viene del revés. Si te vas a pasar a lo de siempre. Julieta, mamá. Y terminamos con el seguro que no está gafado, que es el turista que les vamos a enseñar ahora mismo. El ansia por conseguir la mejor foto de sus vacaciones casi casi lo deja sin cabeza y lo digo literalmente. Ocurrió en el aeropuerto de la isla de San Bartalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!